Bueno, pues empezamos con el siguiente vídeo del tema y el último y es el referido a la guerra civil española que va a ir de 1936 a 1939 un anticipo de la segunda guerra mundial y como veremos un enfrentamiento bélico que a Hitler por ejemplo le va a venir muy bien para poder probar todo su armamento y todas sus tácticas ofensivas que luego va a desarrollar durante la segunda guerra mundial Bueno, si hay una obra que define y que es un icono de esta guerra civil sería el de Arnica, del que de todas formas no voy a explicar nada porque quiero que lo veamos en clase y al igual que hicimos con los fusilamientos del 3 de mayo, quiero que lo veamos con música y que consigamos meternos dentro de la obra eso lo dejamos para clase vamos a empezar con el tema causas, puf, las causas y como veis encima yo soy tan chulo que os pongo todas las causas de la guerra civil en una única diapositiva como ya hemos visto en más ocasiones es muy complicado sacar una única causa o conseguir analizar y profundizar en todas las causas que desencadenaron la guerra civil como hemos visto en todos estos años en la historia no pasan las cosas por una sola causa sino que son multicausales y aquí si analizamos alguna de las causas importantes una de las principales yo creo y la que nos sirve mejor para poder entender por qué estalló este conflicto es la pérdida del poder del bloque dominante ¿cuál era el bloque dominante en España en las décadas anteriores a la guerra civil? pues la burguesía, tanto industrial y financiera que había visto recortado su poder con la legislación que ya hemos visto durante la segunda república con la constitución evidentemente no se van a plegar y no van a ceder fácilmente esa cuota de poder que tenían y que les permitía tener un control sobre los obreros de manera prácticamente absoluta por otro lado también la aristocracia terrateniente los que tenían las tierras y que no van a ver con buenos ojos como esas tierras son requisadas por el estado y luego dadas a estos campesinos, a estos jornaleros que antes tenían evidentemente controlados y luego la iglesia católica que pierde un poder importantísimo durante la segunda república sobre todo durante el primer bienio de tener el monopolio en la educación todo el mundo tenía que estar dentro de la iglesia todo el mundo una vez que nacía tenía que ser bautizado tenías que hacer la comunión y el matrimonio tenía que ser obligatoriamente por la iglesia católica la segunda república va a permitir que alguien se mantenga al margen de la iglesia católica que si nace no tiene que ser obligatorio el que sea bautizado que cuando muera no es necesario que se le haga un funeral religioso y cuando se case se va a poder casar por lo civil con lo cual la iglesia a perder este poder evidentemente no lo va a llevar nada bien y se va a liar con quien sea necesario para intentar recuperar nuevamente ese poder con lo cual yo creo que esta causa es una de las más importantes y las que nos puede servir pero tampoco podemos olvidar que durante todo el siglo XIX el ejército había llevado a cabo pues una tradición intervencionista importantísima cada vez que no les gustaba algo intervenían y cambiaban todo esto había cambiado con este rey soldado de la restauración borbónica en la figura de Alfonso XII y Alfonso XIII pero ante la falta de estos reyes de la monarquía evidentemente el ejército va a contar otra vez o va a creer que tiene el poder necesario para intervenir de esta manera en la política evidentemente también la falta de democracia que teníamos nunca habíamos tenido democracia en el país con lo cual pues no siempre es fácil vivir en democracia y bueno pues esta falta de tradición democrática va a suponer que el ejército crea que era el salvador del país y luego evidentemente las tensiones sociales y la radicalización de la sociedad cada uno quiere lo suyo esta falta de tradición democrática también se observa en esta causa estas tensiones sociales que va a haber porque ya os digo que cada uno va a querer nada más que lo que a él le interesaba para vivir bien sin tener en cuenta que en una democracia hay que hacer un ejercicio importante también de ceder y aquí evidentemente esa palabra no va a existir a todo esto encima le sumamos el contexto internacional tenemos el enfrentamiento que hay entre las democracias representadas por Francia e Inglaterra principalmente el fascismo representado por Alemania y por Italia y el comunismo con la Unión Soviética hay un enfrentamiento para ver quién realmente cuál es el modelo a seguir y evidentemente en todo ese conflicto va a estar la República Española con lo cual no le va a venir nada bien y luego la mala conjuntura internacional desde el punto de vista económico con el crack del 29 que se extendió rápidamente por el resto de Europa y que afectó a la República la República que no tuvo recursos financieros necesarios para llevar a cabo esas reformas que el pueblo pedía y necesitaba y que evidentemente va a considerar el pueblo que la República la ha fallado y va a intentar conseguir esos objetivos por otros medios La conspiración de la República contra la Segunda República ya vimos cuando vimos el punto anterior de la Segunda República el general Sanjurjo dio un golpe de Estado intentando acabar con este régimen republicano evidentemente falla vimos que Sanjurjo va a ser detenido y que luego va a ser liberado cuando suba el gobierno de la SEDA con lo cual una vez que se produce este gobierno de la SEDA en 1933 esta sublevación que se había pospuesto y que aunque la de Sanjurjo había fracasado se tenía en marcha nuevamente otra sublevación se queda desactivada pero cuando llega al Frente Popular en febrero de 1936 evidentemente los militares se dan cuenta de que para ellos ha llegado otra vez el momento de acabar con el régimen republicano quienes se unen todos los militares golpistas se van a unir en torno al general Mola que es realmente el inspirador de este golpe y el que va a liderarlo el general Franco va a ser uno de los militares más y de hecho va a tardar en decidirse aunque luego va a ser el que va a sacar evidentemente más rédito de este golpe de Estado el asesinato de Calvo Sotelo os acordáis por la muerte del Teniente Castillo es el detonante no es la causa no podemos decir que la guerra civil empieza por asesinato de Calvo Sotelo sino que es lo que realmente sirve para que los militares se den cuenta de que ha llegado el momento deciden que es el momento para llevar a cabo la sublevación el Estado el gobierno de la Segunda República estaba esperando este golpe eran conscientes de que los militares estaban movilizándose para acabar con el régimen republicano y lo que querían es que se diera el golpe de Estado y que cada uno dejara bien claro cuáles eran las cartas a las que jugaba y entonces lo que pretendían era hacer una purga dentro del ejército para eliminar a todos los elementos que no fueran republicanos y de esa manera garantizar que el ejército defendiera a la república el 17 de julio del 36 se inicia la sublevación en Melilla y se extiende por el resto del protectorado español en el norte de África al día siguiente, el 18 de julio que es la fecha que normalmente siempre damos como inicio de la guerra civil se subleva Franco en Canarias y Caipo de Llanos en Andalucía a partir de aquí se inicia la sublevación en la península y se inicia realmente lo que podemos decir que es la guerra civil para que veáis en los periódicos estamos hablando de un periódico del 19 de julio veis que el titular es el gobierno denuncia la existencia de una sublevación militar ya se habían sublevado muchísimos destacamentos militares pero todavía no se le daba la importancia que tenía y de hecho veis que realmente la foto de la portada es una fiesta con lo cual nadie era consciente de lo que se venía encima como se habían producido numerosas sublevaciones en el ejército se pensaba que se podía controlar fácilmente pero en este caso no va a ser así desgraciadamente y ya bueno pues ya vemos como a medida que van avanzando los días el gobierno se va dando cuenta de que no va a ser tan fácil vemos aquí otro titular una parte del ejército de Marruecos se ha levantado en armas contra la república nadie, absolutamente nadie se ha sumado a la península a este absurdo empeño veis que intentan quitarle hierro al asunto heroicos núcleos de alimentos leales resisten a los sediciosos los sediciosos son los que se han sulevado en las plazas del protectorado el gobierno de la república domina la situación lo que se intenta es tranquilizar a la población aunque ya la república se daba cuenta de que se había confiado demasiado bueno, este conflicto rápidamente se va a hacer internacional por este contexto internacional que ya hemos hablado pero es un contexto internacional bastante complicado tenemos que se ha producido el auge de los fascismos principalmente de la Alemania nazi aunque no podemos olvidarnos tampoco de la Italia de Mussolini y las democracias ante el miedo de esta hostilidad de estos regímenes fascistas y porque no querían repetir otra vez otra guerra mundial como la primera lo que van a hacer es llevar a cabo una política de apaciguamiento sobre todo con Hitler ¿en qué consiste esta política de apaciguamiento? pues no vamos a cabrearle para que se quede ahí le vamos a ir dando lo poco que vaya pidiendo o lo mucho en algunos casos y lo que hacemos es no enfrentarnos directamente con él para no darle una excusa para iniciar una nueva guerra con lo cual en medio de este contexto se produce la guerra civil con lo cual ¿qué le hace la política? las democracias occidentales cruzarse de manos y decir que eso es muy peligroso mejor no nos metemos y la sociedad de naciones que es el organismo supranacional que surgió de la primera guerra mundial que era como nuestra ONU lo que va a llevar a cabo es una política de no intervención que se maten los españoles entre ellos y luego ya veremos a ver quién queda y ya vemos lo que hacemos así de triste pero fue así evidentemente la política que llevaron esta política de no intervención lo que pretendía es que la guerra no se extendiera al resto de los países y que se iniciara nuevamente una guerra mundial como la que habían sufrido a principios de siglo desgraciadamente este acuerdo de no intervención que si lo hubieran dejado pues a la república seguramente le hubiera venido bien porque en un primer momento es cierto que la mayor parte de España quedó del banto republicano no se cumple tanto Alemania como Italia ayudan desde un primer momento a los sublevados y si las tropas van a ser capaces de llegar a la península desde el protectorado de Marruecos va a ser gracias tanto Alemania como Italia que van a facilitar los aviones para poder desembarcar para poder hacer el primer puente aéreo de la historia con militares y que lleguen a la península la Unión Soviética va a mandar ayuda militar a la solitaria república que no va a tener ningún otro apoyo y esto va a hacer que el partido comunista español obtenga un poder inmenso en el bando republicano las grandes democracias europeas como Francia e Inglaterra prefieren mirar a otro lado no va con ellos y a pesar de que constantemente se van llevando a la sociedad de naciones informes que demuestran que Italia y Alemania están saltándose el tratado no van a hacer nada con lo cual ¿qué es lo que se hace? se crean las brigadas internacionales creada por la internacional comunista que van a ser militares voluntarios que van a venir de todos los países del mundo se calcula que aproximadamente llegaron unos 60.000 a lo largo de dos años a España a luchar contra el fascismo a lo que ellos consideraban que era el problema más grave que tenía el mundo consideraban que aquí en España se estaba viviendo realmente una lucha entre las democracias y el fascismo y quien ganara realmente iba a ser determinante con lo cual la guerra civil española va a ser la última guerra romántica la que va a ser una guerra que se va a luchar también por las ideas la segunda guerra mundial ya va a ser una imposición de Hitler Hitler va a ser el que va a provocar la guerra y no va a quedar otra cosa que hay que defenderse pero la guerra civil española si va a ser idealista va a venir gente de países lejanos de hecho no sabían ni situar España en un mapa pero van a venir a luchar por unas ideas fijaos aquí tenemos un gráfico bueno, perdón es en la siguiente bueno, aquí tenemos los internacionales que son las brigadas van a tener este símbolo los internacionales unidos a los españoles luchamos contra el invasor los republicanos las brigadas internacionales luchando por la república las brigadas internacionales en el seno del ejército popular ayudan a defender tus riquezas y tu tierra como ya os dije los carteles publicitarios van a ser importantísimos durante la guerra civil y aquí lo tenemos o luego, por ejemplo artistas tan importantes como Miró desde Francia van a crear este cartel la ayuda a España con Franco era un sello realmente y con todo el dinero destinado a recaudado con esto se pretendía ayudar a la república aquí sí tenemos ya el censo de brigadistas en un campamento cuando termina la guerra en el sur de Francia y veis que hay gente de todos los países de Albania de Alemania de Argelia de Bielorrusia de Colombia de Costa Rica de Letonia de Italia de Irán van a tener gente de Irán a luchar al lado de la república para que os hagáis una idea de lo importante que fue y cómo se vivió la guerra civil española en todo el mundo bueno vamos a ver cómo evolucionan políticamente las dos zonas por un lado vamos a hablar de la zona republicana y luego hablaremos de la zona nacional o la sublevada aquí evidentemente cuando estalla el golpe de estado se pone la desarticulación del estado no hay un poder efectivo y el poder va a quedar en un primer momento en manos de los milicianos los milicianos eran gente que normalmente pertenecían a los grandes sindicatos la UGT del partido socialista la CNT los anarquistas y las juventudes socialistas unificadas una mezcla entre los socialistas y los comunistas gente joven sobre todo que van a coger armas y van a ser los que toman el control de la situación esto va a provocar que durante los primeros meses en la zona republicana se cometan absolutas barbaridades y aquí también surge un conflicto importante hay elementos como por ejemplo pues gente muy cercana a la CNT principalmente anarquistas pero también gente del PON del partido obrero de unificación marxista que eran como los trotskistas los comunistas trotskistas no los estalinistas que consideraban que había que hacer las dos cosas la guerra y la revolución hacer por un lado la guerra y por otro lado la revolución social todo en uno y al mismo tiempo evidentemente ya os digo luchar contra el enemigo un enemigo muy preparado estaban luchando contra el ejército los milicianos no son militares profesionales sin embargo con quienes estaban luchando contra los que se habían sulevado si eran militares profesionales pues se permiten el lujo de no solo vamos a luchar contra estos militares profesionales sino que también vamos a hacer una revolución social como podéis deducir pues el experimento no salió muy bien va a haber sin embargo tanto el PSOE como el Partido Comunista lo que quieren es primero conseguir otra vez controlar todas las instituciones republicanas que el poder se ejerza nuevamente desde un centro político y que y que se intente llevar de una manera coordinada y de una manera bastante profesional la lucha contra contra los sublevados a partir a principios del 36 Largo Caballero Francisco Largo Caballero socialista se va a convertir en el jefe del gobierno y va a formar un gabinete con todas las fuerzas del Frente Popular se crea un ejército popular con lo cual las milicias se van a tener que encuadrar dentro de un ejército y van a tener que obedecer órdenes de unos mandos que no les va a sentar nada bien y la mujer es apartada del frente y se dice que donde tiene que luchar es en la retaguardia aquí se va a producir una lucha dentro del bando republicano entre los comunistas y los anarquistas dentro de los anarquistas como ya os he dicho van a estar también los del POU ya que el gobierno va a exigir el desarme de todos los partidos políticos y los sindicatos y que el ejército popular sea realmente la única milicia armada dentro de la república aquí se van a producir unos sucesos importantes durante el mes de mayo del 37 sobre todo en Barcelona que va a suponer un enfrentamiento entre el ejército popular y estas fuerzas anarquistas y del POU desgraciadamente como veis dentro del bando republicano no se estaba luchando simplemente contra el ejército sublevado sino que también se estaba luchando había como una guerra interna dentro del bando republicano como podéis deducir así era imposible ganar la guerra después del enfrentamiento van a salir victoriosos los comunistas que habían adquirido un papel importantísimo gracias a la ayuda que venía de la Unión Soviética canalizada a través de ellos se va a destituir a largo caballero y va a ser Juan Negrín un doctor el que se haga cargo de la república una figura bastante desprestigiada durante muchísimas décadas y que se ha rehabilitado afortunadamente en los últimos años a partir de este momento se logra estabilizar la república y va a continuar así hasta el final prácticamente de la contienda Juan Negrín va a ser consciente de que la guerra civil es un anticipo de la segunda guerra mundial y lo que va a intentar por todos los medios es aguantar esperar a ver si estallaba el conflicto en el continente europeo y de esa manera la guerra civil española entraría dentro de un contexto de guerra europea y así las democracias occidentales principalmente Francia e Inglaterra se tendrían que poner del lado de la república por el contrario en la zona nacional lo van a tener mucho más fácil son militares evidentemente tienen una jerarquía y tienen una disciplina diferente a la que había en el bando republicano Sanjurjo muere en un accidente de avión y Mola va a ser el que asuma el mando dentro de los sublevados se va a crear la Junta de Defensa Nacional de España en Burgos y ahí ya se va a empezar desde un primer momento a organizar toda la zona sublevada los militares se dan cuenta de que hace falta crear un mando único con lo cual se reúnen en Burgos para ver de qué manera alguno de los militares de los generales que habían tomado parte en la sublevación militar asumía el mando único y va a ser Franco el que va a ser nombrado generalísimo ya se explicará en clase las turbias maniobras que se van a hacer pero bueno había mucha gente que consideraba que darle el mando a Franco era un error y que si se lo daban no lo iba a soltar nunca como finalmente ocurrió lo soltó cuando se murió en 1975 el 20 de noviembre pues el 20 de abril del 37 se unifican todos los partidos en un único partido la falange española tradicionalista y de las jóvenes os acordáis que el líder de la falange era José Antonio José Antonio le van a asesinar el 20 de noviembre del 36 porque había quedado en la zona en la zona republicana Franco no va a hacer nada para salvarle porque le venía muy bien para que nadie le pudiera hacer sombra Franco era muy hábil desde el punto de vista político algunos sectores carlistas y los falajistas se van a oponer pero finalmente van a pasar por el aro y Franco va a unificar y va a tener el control absoluto tanto del punto de vista militar como del punto de vista político Mola va a tener otro accidente de avión como veis aquí todos los mandos militares que le podían hacer sombra a Franco desgraciadamente tenían problemas de avión y se caían los aviones yo no voy a decir nada pero lo podemos pensar y podemos deducir algo Franco una vez que muere Mola que era un poco el que le discutía un poco su liderazgo ya no va a tener ningún tipo de rival en la España nacional y de hecho no lo va a tener ya hasta que se muera vamos a ver las fases de la guerra la primera desde el estallido de la guerra a la batalla de Madrid vemos las zonas que están en morado son las zonas que cuando estalla el golpe de estado quedan bajo el mando de los militares y las zonas que tenemos así como en Malva son las zonas republicanas como veis las grandes ciudades como las ciudades industriales del norte toda Cataluña Madrid Valencia van a quedar de la república con lo cual podíamos deducir que a priori la república tenía sobre el papel muchas más cartas para poder ganar la guerra pero no fue así aquí la clave va a estar en el paso de las tropas de África a la península a través del estrecho y va a ser gracias a la ayuda ya os digo de Alemania y de Italia que van a hacer los aviones principalmente los italianos para poder atravesar el estrecho y que las tropas inicien su avance ¿hacia dónde van a iniciar su avance? pues hacia Madrid evidentemente aquí es donde estaba el poder militar y el poder económico también ¿os acordáis de esas reservas de oro que había en el Banco de España? pues también pues se van a unir junto con el general Mora que también va a bajar desde el norte y la intención era unirse todos los generales sublevados aquí en Madrid y tomar la capital y con eso finalizar la guerra Franco se va a desviar para liberar el Alcázar de Toledo que luego ya hablaremos de lo que les puso y finalmente pues bueno eso va a permitir que las defensas de Madrid se puedan reorganizar cuando llegan las tropas prácticamente a la entrada de Madrid el gobierno republicano va a huir hasta Valencia y va a dejar la ciudad prácticamente en manos de cuatro militares pero se van a organizar muy bien luego ya veremos ya os contaré qué es lo que sucede pero la ciudad va a conseguir aguantar prácticamente hasta el final de la guerra ahí tenemos el famoso no pasarán bueno estas fotos ya las veremos perdona que se me han quedado por ahí detrás la segunda fase la campaña del norte como no se puede tomar la capital que decide Franco pues tratar la capacidad ofensiva a otros lugares para de esa manera dejar la ciudad con menos militares y de esa manera poder atacar se va a iniciar la campaña del norte y el ejército nacional va a avanzar desde el país vasco hasta Asturias la finalidad era quedarse con toda la industria que evidentemente estaba en toda esta zona durante esta campaña se va a producir el bombardeo de Guernica del que ya hablaremos también más adelante como veis poco a poco una zona morada es la que queda del mando de la república poco a poco la república va cediendo una parte importante del territorio la tercera fase será la batalla de Teruel aquí esta campaña está diseñada para aliviar a la presión militar sobre el frente de Madrid y lo que se hace es atacar Teruel con el objetivo de conquistarla para la república va a ser la única capital de provincia que se reconquiste que la república consiga hacerse con ella va a ser encima a un coste elevadísimo y encima luego van a perderla rápidamente la campaña de la batalla de Teruel se va a hacer en unas condiciones climatológicas muy duras se van a alcanzar se dice que 30 grados más o menos serían unos 20 grados bajo cero la república se va a hacer con la ciudad pero rápidamente va a ser recuperada por la elevada nacional como veis aquí tenemos en la batalla de Teruel como veis ya toda la zona azul Inglés la zona nacional la república va perdiendo todo ha perdido ya todo el norte ha perdido también parte de Andalucía quedan las ciudades importantes todavía Madrid, Valencia y Barcelona pero realmente la balanza se empieza a inclinar del bando nacional esta es la campaña de Teruel la ciudad de Teruel completamente devastada por la campaña veis esta es la plaza del Tórico el Tórico ni está el pobre y como veis toda la ciudad está completamente arrasada era realmente como si se estuviera llevando a cabo una batalla en Siberia por las temperaturas tan bajas que se alcanzaron y que provocó que muchísima gente que no iba muy bien preparada para luchar en estas condiciones murieran congelados y con un sufrimiento enorme veis aquí como iban preparados con cuatro mantas por encima para aguantar temperaturas de 20 grados bajo cero la verdad que tuvo que ser algo espantoso la cuarta fase la batalla del Ebro la gran ofensiva por parte de la república y el último esfuerzo bélico que va a hacer para conseguir cambiar el rumbo de la guerra se movilizaron más de 100.000 hombres y se inicia la batalla el 25 de julio las tropas republicanas cruzan el Ebro pero realmente no había diseñado nada más una vez cruzan el Ebro tenían que ir consolidando y sobre todo ser abastecidas en el territorio que iban tomando y no habían previsto eso con lo cual se va a iniciar una guerra de desgaste y acabará finalmente con la derrota republicana Cataluña va a quedar completamente aislada y las tropas nacionales finalmente van a entrar en Barcelona a finales de 1939 ya solo le queda esta parte a la república Madrid y la ciudad prácticamente nada más y Valencia realmente toda España ya está bajo el control prácticamente del banda nacional con lo cual pues tras la caída de Cataluña Negrín intenta aguantar como ya os he dicho a que a toda costa en espera de que estalle el conflicto europeo pero se inicia una especie como de golpe de estado dentro de la república y con el casado se ve apoyado por los anarquistas y bueno pues ya el final de la república ya sí que es algo completamente irracional que ante esta situación dentro del bando republicano evidentemente los sublevados no se podían creer la suerte que tenían de que dentro del bando republicano encima se llevaran de esta manera se intenta negociar la rendición pero Franco solo admite una rendición incondicional a pesar de que el coronel casado pensaba que iba a ser capaz de negociar una paz mucho más ventajosa para los militares que habían luchado en el bando republicano pero no va a ser así y el 1 de abril la guerra finalmente termina bueno pues con esto doy por terminado este vídeo nos quedarían por ver las consecuencias pero eso las vamos a ver por el libro y luego evidentemente aquí nos faltan muchas fotografías por ver y comentar y vídeos que vamos a ver en clase bueno pues espero que os haya gustado venga un saludo nos vemos y nos vemos